Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blu, nuestro invitado de esta noche, no sé quién es mi invitado de esta noche, si es Juan Piz González, Alejandro Riaño. No, ese lobo no me hables, me está demandando, respétame. ¿Tienes algo de Starbucks? Pues también así, este es puro cafecito de greca, no sé, de empresa, río paila, azúcar río paila. Voy a tratar de hacer esta entrevista lo más seria posible, nos invitaba esta noche, pues sí, es Juan Piz González, numeral, Vanessa, pregúntele a Juan Piz, ustedes nos pueden opinar, nos pueden decir lo que quieran, los insultos directamente a él, yo no tengo nada que ver con su personaje ni con su historia, y voy a tratar de traer en la entrevista en algún momento, pues a Riaño, a que me cuente cómo es que surge Juan Piz González y todo eso, no sé si lo logre, pero bienvenidos, esto es Mesa Blu. ¿Y esto no hay directividad acá? Juan Piz, bienvenido. Ah, hola, no te estaba oyendo, estaba viendo, a ver pues qué canal bello. ¿Qué más? Bueno, gracias por la invitación, ¿cómo vas, Vane? ¿Quién es Juan Piz González? Bueno, Juan Piz González es uno de los hombres más influyentes en este momento en el país y más ricos, con más plata, y es quien pone al presidente, y es quien pone al alcalde, bueno, digamos que hay muchas cosas detrás de las cuales no puedo hablar así abiertamente, me encantaría, pero hay un negocio, ¿no? Hay un negocio muy fuerte, muy bravo, y bueno, aquí estamos, atendiendo el llamado. ¿De dónde sale Juan Piz González? Sale de la familia González, una familia regular de un estrato un poco más bajo que el de los Pombo, mi mamá es Pombo, y hace, mira, hace como una obra de caridad porque se mete con mi papá, mi papá es de un estrato, pues los González es un estrato súper bajo, son un cinco, y bueno, se mete con él, nazco yo, y estoy dándole como el estatus que merece a ese apellido. Es como un Sánchez, es como un Rodríguez, ¿no? Un de la Torre. Exacto, como un de la Torre, de la Tower, mira que se puede mejorar, pero el Pombo me ayuda, el Pombo es el que me abre puertas en cualquier parte del mundo. ¿Hace cuánto nació Juan Piz González? Yo tengo 28 años, nazco, pero bueno, en redes sociales hace un año, digamos que yo andaba escondidísimo, y Riañetes, un man ahí que hace comedia, que está quebrado en este momento, me descubre, nos volvemos amigos, él me monta con el Instagram y todo, me dice muestre su vida, la gente pues por el morbo de ver a un rico en vivo, y que hacen los ricos pues muestra mi vida y empiezo a crecer en seguidores de una manera impresionante, digo what the hell is going on. Y su canción, ¿no? Dos canciones, dos canciones, what the fuck y Niabate, que la estoy lanzando ahorita en unos 20 días. ¿Adelantamos algo de Niabate? Dime. ¿Podemos adelantar algo de Niabate? Sí, ahí la tenemos, si quieren la buscan, está en todas las plataformas, y es demostrarle a la gente que hoy en día cualquiera puede cantar. Yo no canto, entonces me arreglan la voz, con el autotune, es que se llama, y como todos los youtubers y eso hacen canciones, yo dije, ¿por qué no? No, o sea, tengo la plata, tengo para pagar payola, entonces pues esto estará en radio también. ¿Y se puso su canción? Me puse y me va a poner las canciones que se me dé la gana, si está de moda allá canto el trato, si está de moda el blues y el jazz, les canto, lo que quieran, les canto. ¿Y detrás de eso hay un mensaje ahí, es que uno puede hacer lo que quiera cuando tiene cómo? Sí. ¿Económicamente? ¿O cuál es el mensaje? No es el mensaje, es la realidad, realmente, que llevo mostrándole a la gente que pues si tienes plata, pues puede ser famoso fácil. ¿Y es lo que está pasando en el mundo de hoy? ¿Pero usted tiene algún talento? No, sin ningún. Además de ser así súper bobo y hablar así. Tener billete. ¿Ese es su talento? Es mi talento, o sea, todo lo que toco lo vuelvo a ver, o sea, es como una vaina muy vasta, bueno, afortunadamente, mira, yo estudié dos semestres de administración en el CESA, me retiro porque, pues gracias a Dios se murió un abuelo y gracias a eso me queda una herencia enorme y estamos acá, estamos esperando que se muera también una tía. Y está, nada, está a un mes de morir y pues yo soy como su sobrino favorito, entonces digo, marica que se muera ya, weón, quedo tapado en plata. ¿Usted representa a qué, Juan Luis? No sé, ¿qué quieras decir con eso? Si me estás como insultando de alguna manera. Un poquito, sí. ¿A quién represento? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que hable los del GON, de la gente del CNG? No sé, ¿quién quieres que sea? ¿Como una clase que qué? Es una clase alta que somos muy pocos, que somos quienes ponemos a los presidentes, somos los que manejamos el negocio realmente, somos los que escogemos qué pasa y qué no pasa. Nosotros movemos las fichas acá y pues ellos nos tienen que buscar a nosotros, ¿si me entiendes? Entonces, mi papá pues tiene mucho poder en este país y yo ya lo estoy teniendo porque muevo las redes. ¿Algún estudio? ¿Usted ha estudiado algo? ¿Ha hecho algo interesante en la vida? No, nada, realmente no. ¿Y no importa? No importa, desde que tengas plata, no importa. Rumbear, gastar, pasarla bueno. Chicas, carros. Marica, demasiado. Mira que cuando tú tienes plata, tú tienes plata, todo el mundo se te acerca. Entre más plata, más amigos. Es muy chévere, es muy chévere. Yo a veces llego y hay rumbas de 200 personas en la mesa conmigo, bueno, obvio pago todo, pero se te acerca mucha gente, mucha gente y es súper interesante eso. Conoces de todos lados. Juan, usted dice que pone... Ay, tú estás acá ayudándote la espalda, bueno. ¿Ella qué es, trato es? Ella es más inteligente que tú, que yo y que todo el mundo juntos. Sí, pero no importa. Le decimos la jefe en este programa. Ok, pero si no es de estrato. Si no te portas bien con ella, te saco de la cabina. Perfecto, entonces me contabas. Que tú dices que ponen alcalde, presidente y que mueven todas las fichas en Bogotá, ¿cómo las están moviendo? Para ti, ¿quién es la alcaldesa o el alcalde? En este momento, bueno, estamos apostándole a todo lo que sea el Centro Democrático. Vimos a Miguelito. Miguel, divino. Quedó. Lo entrevistaste, ¿no? Lo entrevisté. Hoy sale la entrevista, de hecho. Y, bueno, íbamos con Ángela Garzón también ahí, súper fuerte, pero la cagó con el izquierdoso este, Daniel Samper. Se metió ahí a burlarse del Mesías. Entonces, pues, la abrimos. O sea, tú eres mano firme, corazón grande. Pero grandísima. Sí, total. Con toda, go, go, go. Sí, gracias a él, mira, la gente critica mucho, pero gracias a este personaje del cual tú hablas, yo pude volver a Mesa Lleguas. Y eso para mí ha sido como lo más importante. Nosotros no podíamos ir a Mesa Lleguas, la tenaza. Juan Piz. ¿Y por qué no haces entrevistado al expresidente Uribe? ¿Al Barry Cocker? No, bueno, hemos estado, tenemos charlas ahí. Ahorita es que el tema ha estado muy complejo. Todo lo que está pasando lo tenemos reservado. Lo tenemos muy reservado. No se ha logrado. Usted tiene un show que es muy exitoso, ¿no? Le está yendo muy bien. ¿Cuál de todos los shows? El de Juan Piz Show. Pensé que el show que le hice a una vieja que también fue muy exitoso. ¿A quién? Una hembrita ahí de Neiva. Me encanta como me mira, güey. Es como que le pasa a este banco, güey, güey, o sea. Pero sí, mira, está sold out, está sold out. Llevamos ya desde octubre agotados en todos los sentidos. Yo también estoy agotado, pero muy chévere porque he estado haciendo servicio social con la gente. Estoy haciendo horas realmente ahí. Y la gente paga por verme. Es lo más chistoso. Es como que paga. ¿Usted por qué cree? Eso le quería preguntar. Porque finalmente, digamos, usted es un tipo, pues es chistoso, ¿no? No, no. Bastante mediocre. Muy mediocre. Vacío. Totalmente. Muy pelele. Yo pienso muy pocas veces porque no necesito. ¿Por qué la gente lo sigue? No sé. Y yo les digo en el teatro, ustedes son como estúpidos, güey, o sea. Hay que estar muy jodidos de la cabeza para... Muy desparchados. Muy desparchados y tener una vida de mierda de alguna manera porque uno tomarse el trabajo de salir desde la casa, ir a un teatro, pagar una boleta, pagar parqueadero para ver a un rico, de verdad tiene que ser muy pobre y muy vacío en esa cabeza. Pero, ¿cuál es la razón? Digamos, ¿qué hay en usted que tanta gente logre conectarse? La plata. No es más, mira... ¿De qué hay algo más? No, mira que la gente va a verme porque nunca han visto un rico en vivo. Entonces, es como la primera vez y ese acercamiento a, bueno, ¿cómo será estar cerca de alguien con mucho billete? Incluso los dejo tocarme de vez en cuando, que sientan... Pero después antibacterial. Totalmente. Hay veces me pongo guantes. Ya depende la persona que esté al frente porque hay unos que pagan el One Piece Experience, que es un poco más caro, que es la gente al frente que quiere vivir una experiencia con One Piece y precisamente es esa, como tocar a un rico en vivo. Y ellos se sientan en la parte de adelante, pueden entrar a su camerino y todo. Primera fila. No, no, no. Camerinos si no los dejamos entrar, eso ya lo tenemos completamente limpio, desinfectado, todo. Entonces, de estratos bajos no entra gente a Camerino. One Piece, y en el exterior hace show, ¿no? En Nueva York, en Australia. Voy para París ahorita, voy para Madrid también, vamos a estar en Valencia, en Londres. Y en esas giras, ¿el público es que colombiano, latinoamericano, de dónde? Mira, yo creo que ese europeo hoy son los que conocían, pues, los que me conocían a mí cuando estuve un tiempo allá, curso de verano, que son los que van a ir. Y tengo muchísimos amigos, entonces, bueno, seguro colombianos que se fueron en busca de una mejor oportunidad. Entonces, también es gente regular, porque huyen de su país para mejorar su vida y sus cosas. Entonces, se van de acá, buscando oportunidades. One Piece, un rico como usted, bueno, ¿qué come, qué hace? ¿Cómo son los planes? La gente que no sabe. ¿Comer arroz con huevo frito y tajadas de plátano? No, oye, ¿qué te pasa, weón? No, respétame, ¿qué tal? Todo pobre yo. No, caviarcito, langostica, bueno, voy mucho a donde Rouch, a donde Jorjito. No sé, restauranticos, estamos en el GON, estamos en el Jockey, estamos en el Nogal. Esos de los restaurantes en Colombia, ¿qué le parecen en comparación con esos lugares del mundo que usted visita? Me encanta, me encanta porque tú vas con una persona y no se te baja de 200, 300 mil pesos la comida entre los dos. Si te echas unos drinks también se te puede subir. Y me encanta porque eso ayuda a que otros no puedan entrar, ¿no? Entonces, segmenta la cosa. Yo quisiera invitar a esta entrevista a Alejandro Riaño. ¿Le puede decir que venga? Él está acá. Sí, creo que está afuera. ¿Me ayuda? Yo no te ayudo, si quieres llámalo, pero sí, yo con él no... ¿No tiene ninguna relación? No, me está demandando. ¿Por qué? Porque él dejó de vender, ahora hay que vender, soy yo. Él me planteó un negocio, me ayudó como a montar una especie de sketch que yo ya... ¿Quién le escriba a usted sus libretos y sus...? Él me ayudó, pero ahora en el teatro lo que hago es que le digo a la gente, pues ustedes vinieron acá, no sé de qué vamos a hablar y no sabemos de qué vamos a hablar. ¿Cómo es un show suyo? ¿Usted se para y qué? Y no, hablo un poco más de ellos, pues de los que van. ¿Qué les dicen? De los estratos bajos, que porque están acá, bueno, les enseño un poco de etiqueta, de glamour también y bueno, les doy esa tan anhelada entrevista que es en vivo. ¿Con un personaje? Sí, con el personaje, entonces siempre sorpresa, todas las noches, hablo una hora, hago como un performance. ¿Y qué le preguntan sus invitados? No tengo ni idea, no tengo ni idea, la gente llega ya con sus vidas, yo no los conozco, a todos esos famosos, ellos pagan por estar ahí y bueno, pues yo les doy la oportunidad, les doy visibilidad. Anita, Anita jodiendo a la cantante brasilera, marica desde Brasil escribiéndome whatsappasos y le dije, no güey, o sea, todavía no. Rubén Bladesi, ¿no? Sí, viene ahorita. ¿Sí lo entrevistaría usted fresco? No sé, no me gusta esa música mucho. ¿Estridente? Sí, muy popular, sí. ¿Sí? Uy, sí, no, gracias, pero me están escribiendo también. Voy a llamar a Alejandro Riaño, ¿me permite? Dale, no, yo me largo de acá, ¿me puedo llevar el tinto o me lo van a cobrar? Te lo vamos a cobrar. Dale. Pero déjalo que Alejandro lo paga. No, no tiene un peso en que caerse muerto, ya nos vemos. Ya nos vemos, chao. See you later. Bueno, llamamos a Alejandro Riaño, a ver si podemos tener una entrevista coherente. Sí, que aporte algo al país, porque es que escuchar un gomelito no es tan chévere a veces, ¿vale? No sé, pero es realmente un personaje impresionante, digamos, vende un montón, ¿no? A la gente le fascina, detrás de él hay un fenómeno que es el que realmente quiero entender y es, ¿qué lo hace tan exitoso? ¿Y qué tan fácil es hacer hoy humor en Colombia? ¿Y qué tan fácil es hacer humor en Colombia? ¿Y de dónde a un tipo como Alejandro Riaño, que es genial, se le ocurre hacer ese mate gomelo tan detestable? Alejo, bienvenido. ¿Qué vos? Esto fue dificilísimo. Hola, hola, hola. ¿Qué más? ¿Usted por qué? La van a salud a todos. Yo vuelvo, no, yo entro con el personaje. Ahora sí, querida, aquí vos. Mezclémonos. Ahora sí. ¿Qué más? Estoy muy impresionada con Juan P. González. ¿De dónde sale? Es horrible. Bueno, mira que lo tenía hace por ahí unos 10 años. Ay, que tenga que tenía así, de papeles. Hace como unos 10 años en que pues yo tenía en mi stand-up esa crítica a ese tipo, a ese típico rolo que trata de aparentar o a esa persona que cree que por el hecho de ser de un estrato más alto, de tener más que los demás, entonces es mejor persona y cree que puede pasar por encima. Y es así en la vida real, digamos, ese tipo de personas. Los conozco perfectamente. ¿De dónde los conocen? No, del colegio, amigos, de la familia, viví como en ese mundo mucho tiempo, digamos como hasta los 14 años cuando estaba en un colegio. Fui al niño problema porque era el que quería estudiar teatro, era el que quería hacer comedia, entonces era, en vez de buscarle a uno solución a estos problemas, perdón, en vez de buscarle solución a ese tipo de problemas, lo que hacen es que lo hacen sentir a uno mal, como si uno estuviera haciendo algo que no debe, en el caso mío, en el colegio. ¿Lo echaron de cinco colegios? De cinco colegios lo echaron. Ah, bonito. Sí, pero no hacía nada malo, mira que todo lo que hacía era en pro al colegio, entonces es en uno en el que me echaron. ¿Pero qué hace en pro al colegio para que lo terminen echando? Te voy a contar. ¿Qué hace uno en pro al colegio? Óigame esta historia para que vean que si me echaron de un colegio grande, llegué a otro más chiquito donde yo era el mayor, hice la banda de guerra, hice el equipo de fútbol, hice la cancha de básquet, yo la empañeté y llevé la que tenía en mi casa, hacía un resto de actividades, pero por hacer estas actividades no entraba a clase y me echaba al año. Pues claro. Pero estaba también era... Trabajando en pro al colegio. Trabajando en pro al colegio. Claro, porque estaba dedicado a construir las aulas, no estudiaba. Ah, y era muy chévere, era muy chévere. ¿Cinco colegios? Cinco colegios. O sea, usted fue un niño medio incomprendido y un adolescente necio. Sí, era un problema en todos los colegios, no servía supuestamente para nada, entonces en uno, de hecho en un colegio dijeron llámalo y que venga los viernes a hacernos reír y ya. Entonces esto era muy duro. El problema era indisciplina. La indisciplina. Y mira cómo es la vida, que da muchas vueltas en estos colegios, me han llamado para ir a hacer show. A mí me pasa lo mismo con un colegio en Cali, el que me echaron, también por indisciplina, porque tampoco fui pues la más juiciosa, afortunadamente, porque realmente creo que... Y caí en otro donde me entendieron de una y hoy en día me llaman al colegio de invitar y me digo, pero ¿y para qué me quieren invitar si me echaron? ¿No? De acuerdo. En el que validé fue lo mejor, entendieron cómo era. ¿Entonces se grabó cómo? Validando. Validando. Y entonces el personaje, nos estaba contando, arranca como a los 14 años un poco, usted ve que hay un segmento de la gente, pero esto es un personaje rolo o esto es un personaje nacional, porque creo que en Cali también lo hay. No es nacional y mundial. En barranquilla, en todos lados, ¿no? En todos lados. No es una crítica directa al rolo, claramente, sino es porque es el personaje que yo conozco y sé imitar. Si no es directo a esa clase social que trata mal a las personas, ¿sí? Por su estatus, por tener un poco más que los demás. Entonces pienso que hay que construir a partir de eso y debemos construir nosotros mismos también porque siempre le echamos la culpa a los demás y resulta que el problema de cómo está todo también es nuestro. Entonces si no somos buenas personas, si no respetamos a las demás, no va a haber construcción, no respetamos las opiniones del resto. Entonces si alguien es de derecha, entonces se le van encima, si es de izquierda también. Y yo creo que el día que entendamos que nos debemos unir como país y como colombianos, ese día vamos a salir adelante. Pero de resto no hay más solución porque nos seguimos matando como si fuéramos equipos de fútbol, que también es lo más estúpido. Sí, que es una barbaridad. Lo más estúpido que es de Santa Fe y de Millonarios, entonces por tener una camiseta puesta voy y lo apuñalo. En vez de poder asistir al mismo evento, todos con la camiseta, el equipo que quieran, con la familia y disfrutar de lo que está pasando. Entonces usted comienza como a crear ese personaje, ¿lo tenía medio diseñado o qué? ¿Lo sacaba de vez en cuando en sus shows? No, en mi show tenía una rutina del rolo petardo. Entonces decía ese rolo petardo que trata de aparentar que alguna medida fui yo antes de los 14 años cuando me empecé a dar cuenta y me echaron de ese primer colegio que aparentaba. Mi papá vivía en el centro, en el bosque izquierdo, porque era escultor y mi familia en el restaurante, en el pórtico, entonces tenía esos dos mundos. Y yo me iba más por el lado de esta familia, del estrato alto, no sé qué, y me va a pena decir que mi papá vivía en el centro. Cuando fue al final que entendí que todo lo que me gustaba estaba allá, estaba el arte, estaba el teatro donde estudié, estaba la gente que no se fija en eso. ¿Usted que estudió? Teatro, en la Casa del Teatro Nacional de Fanny Mickey. ¿Después del colegio? Sí, después del colegio entré, estudié, hice un taller, me enamoré y terminé haciendo cuatro años de teatro y pues se volvió como mi vida. Una formación seria de teatro. Exacto, total. Y entonces comenzaba a moverse como entre estos dos mundos y el personaje ahí. Claro, y un día le dije a mi papá, como a los 16 años, le dije llorando, me acuerdo, saliendo de un sitio que se llamaba San Sebastián, porque mi papá pues cuando estaba en el colegio tocó en compañía limitada. ¿Ah, sí? Sí, él tocaba, sí, él era del grupo en una época y tocaba y me encantaba estar con él. ¿Eso no era Cepeda? No. Juan Gabriel Turbay, Cepeda, ¿no eran compañeros? Alberto Rian, con Francisco Samper, el publicista, en el colegio cuando la armaron. Entonces él tocaba, Cat Stevens, bueno, rockcito, música deliciosa y yo lo oía y le terminé llorando en el parque contándole todo lo que hacía. Yo hacía una estupidez que me dejaban en la casa de mis abuelos en las 76, a los 15 años después de una fiesta, me hacía el que entraba y que él vivía ahí y bajaba, cogía un taxi y me iba para el centro. No puede ser. Sí, por culpa de estos colegios. El que dirán y lo que hacen estos colegios que te crean una vaina que te tienes que vestir de tal forma, tienes que estudiar en tal universidad. ¿Pero eso lo crean los colegios o lo permite uno o esto viene de la casa, no hay seguridad o viene de los compañeros o es de dónde? Yo creo que hay de todo un poco, yo creo que hay de todo un poco, en la casa no creo porque mi mamá y mi familia siempre ha sido muy fresca con el tema, entonces relajado, pero sí era parte de un club, entonces el mismo club te crea eso. Era parte de ese colegio donde está la alta sociedad, donde qué apellido eres, donde hay preguntas tan estúpidas de qué club eres, todavía incluso después de 15 o 20 años te siguen preguntando de qué colegio se graduó, de qué universidad, entonces tú solo veías que tenías que ser de los Andes de la Javeriana ya, tenías que estudiar administración, entonces es un poco la burla a eso, a que no le dejan a uno ser feliz. Entonces estaba medio reprimido. Totalmente, porque encontré que lo mío era el teatro y también alguien de mi familia me dijo, va a estudiar teatro y qué va a vivir, eso no le va a servir, busco otras bases. ¿Y usted pensaba de qué iba a vivir? Yo dije, no me importa de qué va a vivir, yo quiero ser feliz y estudié teatro. ¿Y el papá y la mamá le apoyaron a estudiar? Toda la vida, y mi abuelo también, mi abuelo era como el más orgulloso, mis abuelos, y me apoyaron siempre eso. Entonces era además la familia disfuncional, porque era la separada, la única de la familia separada. Entonces era el otro del centro artista, que no tenía veces para pagar el colegio, y mi mamá también peleando con él, que la plata, que no se quede de todo. Mi mamá, ¿hoy en día qué hace? No, hoy en día ya está viviendo por fuera. ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? Digamos, el papá era artista. Ella también ha sido súper artista, tuvo su empresa de unos muñecos que se llamaban Ceres de Madera, como que siempre ha estado creando. O sea, es una familia súper creativa. Súper creativa. Telares, todo el tema de textil. Y su hermana María trabaja con usted, su manager. Mira que nos odiábamos con mi hermana. ¿Por qué? Yo creo que por eso mismo. Mi hermana era de ese mundo. Yo no, entonces chocábamos muchísimo, y yo creo que lo positivo que veo yo es la muerte de mi papá, que ha sido como la muerte más dura que me ha tocado, porque era mi gran amigo, con el que estaba para arriba y para abajo, el que me oía todo. Cuando él se murió, nos unió a mi hermana y a mí. Entonces, desde ahí somos como inseparables. ¿Hace cuánto murió? Hace 12 años. Bastante, ¿no? Pero usted ya hacía teatro hace 12 años. Yo ya hacía teatro. Ya había estado en la RCN. Él fue el que me metió en el mundo. Me dijo, si vas a estudiar cine, métete a hacer teatro, después fotografía, después cine, aprende, estudia. Total, pero con toda. Exacto. ¿Quién es su mentor? ¿A quién le aprendió? Le he aprendido a mucha gente, ¿sabes? En la comedia, como a Andrés López, a Julián Arango, a Sanín, a Ricardo, a todos los que han hecho parte de la comedia, Gonzalo Valderrama. Todos me han ayudado muchísimo en ese tema. Tengo muy buena relación con todos. Y viendo diferentes estilos y todo, sin tener envidias de nada, sino antes como uniéndolos e invitándolos como a construir. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese mundo de los comediantes es interesante, ¿no? Porque se apoyan un montón. Sí, ahorita no sé qué ha pasado. Ya no se hablan tanto unos y otros y se crearon grupitos. No entiendo por qué, haciendo un trabajo tan lindo como el de hacer reír a los demás. Me parece una estupidez que... ¿Está roto? Sí, un poquito. Un poquito siento yo, pero yo trato de unirlo siempre. Ahorita voy a hacer un evento grandísimo en el Arena Movistar, que de hecho hoy lo cerramos. ¿Qué es cuándo? El 8 de septiembre y es un evento muy lindo porque es en pro a los niños de Cartagena y de La Guajira. Usted tiene un proyecto precioso, ahora me cuenta de eso. Sí. Entonces, el 8 de septiembre en el Movistar Arena, ¿pero ya hay boletas o se acabaron? No, yo creo que ya sale la otra semana, no, son 12.400 personas que hay que meter para poder construir un colegio en La Guajira. Y el otro para lograr alimentar más de 2.000 niños en el barrio Laya, en Cartagena, que son familias además que viven con 3.000 pesos diarios, o sea, es miseria total. Entonces, con este proyecto de una mujer espectacular que ayer nos lo presentó, que ha venido además recogiendo todos los sobrados de los restaurantes y matrimonios en Cartagena, entonces no tiene donde meter toda la comida para ir a entregarla a los barrios, pues nos llamó, nos buscó. Ayer estuvimos en el teatro y lo más lindo de todo es que, bueno, con esta plata, si logramos llenarlo, pues logramos que ella tenga un carro, unas neveras, logramos construir unos comedores comunitarios, entonces va a ser chévere el proyecto. ¿Quién va a estar en ese evento? Metí 22, está Alejandra Azcárate, Antonio Sanín, Julián Arango, Don Gediondo, es una lista larguísima, que acá vengo, a que me ayuden. Alejandro, ¿qué tan difícil hoy está haciendo reír a los colombianos? ¿Es más fácil con un chiste o con la sátira? No, acá hay tanto material que es más fácil, es que acá pasan cosas todos los días. Es que le hacemos la tarea a los humoristas. Sí, total, es para morirse la risa a este país que pase todo lo que está pasando todos los días y nadie diga nada y todo pasa, y yo solo pienso en cómo se ríen en el Congreso de nosotros, porque es que pasa un escándalo y ese escándalo dura una semana, donde todo el mundo le da durísimo y ya son días. Tres días, el de la jugadita no duró ni tres. El de la jugadita ya se acabó, exactamente, entonces son como... Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Con todo lo que significa ese atropello a la institucionalidad y con todo lo que... de los colombianos, porque finalmente lo que nos parece es que está bien hacerle embarradas a los otros y no pasa nada, eso no es correcto. Ahí está el problema, que creemos todavía en esa vaina, que el mundo es de los vivos. Y de la malicia indígena. Y vivimos con eso acá en Colombia, nos parece orgullosísimo. Exacto, súper orgulloso, porque el man se metió ahí y la cagó. Ah, es un berraco, son de admirar, no, horrible. Terrible. Entonces un poco creó este personaje precisamente para poner a desnudo eso. Estamos hablando de eso, entonces arranca usted como con esta experiencia del colegio, de la gente, lo que ocurre a su alrededor, y en el show de su vida tenía el rol insoportable, ¿no? Sí, estaba un poco cansado realmente, y le dije a María Alejandra, a mi esposa, le dije, estoy cansado porque voy, hago un show, hago reír, me pagan por eso, y ya, no dejo como ningún mensaje. ¿Cuánto lleva con María Alejandra? Llevamos tres años y medio. ¿Y tiene bebé? Una bebé divina. Sí, es espectacular, Matilde. Invitaciones. No, es una belleza. ¿Y tus hijas son divinas? No, la tuya es más linda. No, 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 no. No, la suya, ay, no. No, son divinas, todos los bebés son increíbles y los hijos de cada uno. Entonces estaba como aburrido. No, le dije, estoy cansado porque siento que hay que hacer algo y hay que construir país, y quiero ponerme como una máscara y crear un personaje directo, sin pelos en la lengua, que ponga al descubierto todo lo que nos hacen día a día. Entonces al principio salir, no estaba tan bien creado, no me peinaba tan bien, entonces no tenía las gafas que tiene. Fue paso a paso, pero salir la primera vez y decir las barbaridades que decía. Sí, porque dice barbaridades. Claro, total, todo. Cada vez lo vuelvo más ácido, cada vez lo vuelvo... Más descarado. Más descarado, cada vez lo vuelvo... Por eso el show se llama Políticamente Incorrecto, porque es una invitación a todo lo que no debemos ser, que es machistas, clasistas, racistas, toda esa xenofobia que se está viviendo. Es un petulante, se siente orgulloso de él. Exacto. Toda la homofobia, entonces todo lo malo se lo pongo al personaje. Entonces cuando va gente, cuando fue hecho Kiptown fue buenísimo, porque abajo les dije, les voy a decir negros de frente, porque hay gente así. Y vamos a manejar la entrevista de esa manera para que al final nos podamos abrazar y mostrar que sí se puede de alguna manera y dejar el mensaje. Pero el mensaje no está en cada uno de los shows que saco en YouTube, sino en el teatro. Al final hago una reflexión invitando a la gente precisamente a no ser un Juampis. ¿Pero esa reflexión la hace quitándose la pinta de Juampis? Sí, me quito toda la pinta, cambio y hago una reflexión sobre lo que acaba de pasar, porque creo que era necesaria, porque hay gente que adula al personaje y yo no puedo salir a explicar el humor en cada video y decir que esto no se puede hacer y está en esa delgada línea donde a los niños les parece chévere decirle pobre al otro, loba a la una o no sé qué. Entonces era muy difícil, pero también estaba con mi hermana hablando y diciendo, yo no puedo salir a hacer un video y al final, niños, eso no se hace, debe ser un trabajo o una tarea del papá que permite ver este tipo de videos. Sí, ahora, ¿qué hace y cuál es la razón? No sé si ponerme acá para no estar así. No, fresco. ¿Aquí se oye bien si hablo ahí? No, tiene que acercarse. Perfecto. No estoy así. ¿Qué hace que la gente se haya enganchado de esa manera con el personaje de Juampis González? ¿Por qué? Uy, no te voy a olvidar. Es un repeluz, eso es una atracción, es como un poquito, yo lo veo porque, decir, a mí me sorprende tanta... Capacidad de hablar basura. No, 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 tanta petulancia, no, la capacidad de hablar basura no, pero tanta petulancia me sorprende, ¿no? Entonces me quedo como, ¿qué es lo que está diciendo? Pero me entiendo, ¿qué le pasa a la gente? No, y sabes que yo me sorprendo y se lo dije una vez a Kevin que está acá que trabaja, dije, ¿es tan fácil ser así de malo? Me he dado cuenta de los shows, me salen unas cosas que no las tengo planeadas en medio de la nada donde le digo tal cosa al personaje y digo, ¿no le da pena? No, no, ya se me ha quitado, ya lo entienden, al principio me tocaba explicarle al invitado abajo, mira, él va a hacer eso y va a hacer eso. ¿Lo va a disfrutar? Exacto. Y mira que las mejores entrevistas son las que van relajados y se ríen de ellos mismos también y se burlan, y esa es la idea también, no que vayan con su ego a decir, a mí no me toca, sino también los pongo un poco al descubierto y los que reaccionan bien se ven los comentarios de, oiga, qué man tan bacán, qué nota, la de Anita que habló de todo. Pero ¿le ha pasado que alguno diga, uy, este pesado porque me está tratando así? ¿Quién es? No, no, no voy a decir nombres, pero una no me volvió a responder ahí y me llevaba diciendo, porfa, invítame, amo al personaje y se rayó en un momento. ¿Y qué hizo? ¿No volvió a contestar en el show? No, se tiró la entrevista. ¿En pleno show? En pleno show. No, qué vergüenza, ¿y usted qué hizo? Nada, no, dije, pues la gente en los comentarios dijo que embarrada que la invitada se tirara al show. Pero ¿y Juan Pizque le dijo, oye? No, yo, oiga, y tal cosa, no te va a responder y yo, oiga, oiga, o sea, sí, y yo, mierda, ¿qué hago por dentro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, pero bueno. ¿Y cómo le ha ido con los candidatos, Juan Pizque? Muy bien, muy bien, es muy chistoso porque son muy oportunistas con todo este tema de las redes sociales porque ahora ya me llaman candidatos de todas las ciudades que cuánto cobro para que los entreviste. Sí, el caso de un candidato ahorita en Cali que me dijo, ¿y cuánto cobra? Y dijimos, no, con mi hermana, no, 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 con mi hermana, mi hermana dijo, no, nosotros no cobramos por eso, pero podemos hacer la entrevista siempre y cuando tengamos a los cuatro candidatos. Claro, ajá, está chévere. Y con eso viajamos y le hacemos a los cuatro, porque acá no hay ni preferencias, ni vamos a hacer quedar bien a uno, ni al otro, ni estamos, sí, lo vamos a hacer. Con los candidatos a las alcaldías. Sí, ahorita pues estamos haciendo todo lo de los candidatos acá en Bogotá, vamos a hacer también... Acá le he visto, bueno, la de Germán Marca Lleras en su momento, fue chéverísima. En su momento, esa fue teniendo, fue la primera. Sí, ah, esa fue su primera en Juan Pizque. Esa fue la primera en Juan Pizque a políticos y la gente llamando que este man como habla así del aborto y que la loba y que quién es este personaje, que qué le pasa, amenazas, bueno, de todo. En medio de la polarización y lo fracturado que está el país, ¿lo han amenazado? Sí, sí, gente de derecha, me asusta hablar del tema. No, sí, me han amenazado, primero lo de Neiva, el video donde salía. No, eso fue muy chistoso porque sale el personaje diciendo, oiga, qué putas es Neiva, no, cuando me dice un tipo, mándele un saludo a Neiva, yo, qué putas es Neiva, mándele un saludo a ese lobaso, digo al final, y esto se volvió... No le entendieron el chiste. No entendieron el chiste, que el chiste además era para ese tipo de personas que no conocen su país, si me entienden, que no ha viajado en su país, pero si le preguntan algo por fuera, sí sabe. Que además es verdad, coja un mapa y pregúntele a tres personas, ubíqueme en Neiva ya ahí. Exacto, tú en ovia de Neiva, me tocó Garzón, La Plata, Yaguará, Buenos Aires, Huila, o sea, todo. Entonces, fue chistoso porque me empezaron a amenazar por todos lados, por acá ni se le ocurra venir, personas no gratas, sí. Y hoy ya se volteó un poco la cosa donde ruegan que vaya, pero pues ya decidí que no voy a ir. No va a ir a Neiva. No. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace un año. Hace un año. Pero el personaje nació hace poco, ¿no? Sí, un año y dos meses. Claro, porque lo tuvimos, Julián, en Mañanas Bruno, cuando recién había arrancado One Piece, que era como una cosa que estaba empezando y el éxito ha sido impresionante en muy poco tiempo. Sí, llevamos 115 funciones agotadas, hoy estábamos haciendo las cuentas y van más de 150 mil personas que han ido al show. Imagínense. Sí, los estamos produciendo nosotros en todo el país. Ha sido una tarea además maravillosa porque es conseguir invitados en cada una de las ciudades a las que vamos, llevar todo un equipo de siete personas a cada una de las ciudades y montar el show. Nos lo gozamos, después nos vamos de rumba saliendo cansadísimos a la una de la mañana todo el equipo a celebrar. Entonces, somos como una familia muy chévere que creemos en el personaje. Esa risa como se miraron. Sí, sí, tal cual. Como Mesa Blu. Exacto, entonces ha sido muy gratificante realmente poder tener una máscara de un personaje que no tenga pelos en la lengua y puede decir lo que quiera y puede enunciar lo que se me da la gana y mostrarle la realidad a la gente. Ahorita se ven unos temas súper fuertes, controversiales. ¿Como cuáles? De todo lo que ha estado pasando en la Guajira, con unas pruebas que le han hecho a unos niños allá. ¿Es solo de las pruebas de la gaseosa? Sí. Todo el tema del lobby también, que hacen los políticos. Bueno, hay muchas... Pero usted hace una investigación previa sobre los temas o cómo funciona. Porque el contenido, digamos, más allá de la petulancia del tipo, que por supuesto es detestable, pues hay un contenido que a mí me parece fuertísimo. Demasiado fuerte. Que es decirle a la sociedad, mire, es que acá esta gente está ahí, esto existe. El tema automotriz también, de todos los carros que llegan sin probar de afuera. Hay muchas cosas que no sabemos, que me han estado llegando precisamente y con el personaje lo puedo hacer y lo puedo denunciar. Y hay una gente detrás haciendo toda la investigación. Una investigación. Muy grande. O sea, tiene un poco de periodismo metido grande. Demasiado. En esta tiene mucho periodismo. ¿En esta etapa que viene? ¿Es a lo que se refiere o en qué? Sí, en la que viene hay un estudio detrás muy grande, mucha gente que ha estado detrás de este tema durante años. De hecho es una empresa de afuera. No entiendo nada, explíqueme qué es lo que va a hacer. Vi a una empresa que quiere denunciar todos estos temas de los que te estoy hablando muy por encima. O sea, de los carros, de la Guajira. Lo de los carros, lo de las gaseosas, lo de la Guajira, lo de, bueno, lo del lobby también que se hace. Y le están apostando a que no haya una marca como tal ni nada, sino vienen con toda la investigación, con todas las cifras, con todos los hechos. ¿Para que usted haga esas denuncias en el show o en qué? No, en video para volverlo viral y digital. Ah, en video. Exacto. Sí, porque el Congreso no les aprueba ese tipo de cosas, no dejan sacar los comerciales porque no les conviene. Claro. Entonces, bueno, también es interesante porque entonces entra al mercadeo de una tendencia ahora que es la digital, ¿no? Total. Que es distinto. ¿Dónde pues? Además haciendo periodismo. Exactamente. Con un personaje que no es periodista. Exactamente. Interesante. Interesante. Sí. Eso era un poco la apuesta, construir, mostrarle a la gente lo que está pasando. No sé qué vaya a pasar, da mucho miedo en un país como este. ¿Se autocensura? No. ¿Nunca? No. Pues sí me ha hablado mi hermana y todos que tener mucho cuidado. Porque hay muchos riesgos, pero pues le apuesto 100% a esto y le apuesto a mejorar donde estamos viviendo y que la gente se dé cuenta. Es que de verdad se informan solo con Facebook y es muy jodido así y nos tapan todo. Entonces es muy triste. También hay una irresponsabilidad de la sociedad que no nos informa. Es decir, ¿no? Y no es solo eso. Si uno recibe mi mamá, que es una señora que tiene una hija periodista. Que le mandan a uno de todo por, mire lo que está pasando. No lo supo, no puedo. Mamá, no, eso no es verdad. Y además, esta es mi pelea diaria. No, me imagino. No puede ser que me mandes siquiera a preguntarme esa foto. No puedo. Es decir, a mí, y bloqueo a un montón de gente. La única que no bloqueo es a mi mamá. No, total. Yo casi la bloqueo un día. No, mentira. No me mates eso. No, porque es una gran irresponsabilidad también dentro de la gente, en la sociedad, ¿no? O sea, tú sabes que si ves, si sigues a fulano de tal, pues es un periodista serio que no te va a decir mentiras. Exactamente. También hay una responsabilidad, ¿no? Exactamente. En ese sentido, ¿por qué la gente debería creer que Juan Piz González, que es un personaje creado, podría contar cosas que son ciertas? Si no es un periodista, digamos, ¿no es un mensaje como contradictorio? No, no es un periodista, pero si tú ves los videos que he hecho, son precisamente la sátira y la burla de ese tipo de cosas, desde la banalidad. Pero detrás hay un fondo muy fuerte en cada uno. Ayer salí con un video de Juan Piz montándose borracho a un carro. Manejando feliz. Manejando feliz, donde lo están grabando, como hacen en la calle, donde digo, bueno, no me toque, que igual mi papá me saca de la cárcel. Y es una realidad. Terrible, ¿no? Yo puedo matar a quien sea y no voy a estar en la cárcel porque mi papá tiene mucho poder. Y es una realidad. Y eso ocurre. Entonces, por encima de toda esa banalidad de cómo es el personaje, hay un trasfondo muy fuerte de esto que te contaba. Como el tema del lobby que te digo, que es como, oiga, pásenme esta ley ahí, yo le ayudo una platica y ta, 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 ta. Y es verdad. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que han querido del personaje. Y cuando lo entienden es muy chévere porque hay gente que todavía entra y dice, ¿qué le pasa a este man? Mira, la misma gente responde, es un personaje que está criticando a este tipo de casas, ta, 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 ta. Entonces, ha sido muy positivo por ese lado. ¿Y por qué a veces hay que acudir a crear esos personajes para poder decir las cosas sin filtro? Como usted le pregunta a los personajes y hace ese desnudo de ellos. Yo creo que por el tema del humor. El humor siempre va a ser una de las herramientas más fuertes para lograr llegarle a la gente. Me pasa que llegan empresas a decir, mira, queremos comunicar tal mensaje, sí, tal mensaje, pero a través del humor a la gente le llega. Entonces, si tú creas un personaje como este que es real, que existe y que te burlas y que te da risa, pues el mensaje te queda clarísimo. Y ese personaje, ¿hay una línea muy delgada para no llegar y terminar convirtiéndose en un youtuber? Él es youtuber también, pero es un youtuber que tiene un trasfondo. No estoy haciendo cada mensaje pensando en quiero seguidores, en quiero ganar plata con esto, sino realmente cuando vayas a Riaño Producciones, la responsabilidad nosotros que tenemos con eso es con mi hermana grandísima. Tenemos muy claro lo que queremos nosotros con nuestro humor y a qué le apuntamos. El mismo hecho de denunciar todo esto, pues llegaron, mira, muchas empresas se te van a ir encima y de pronto no vas a vender y no vas a tener campañas. Le dijimos que no trabajamos por las campañas. De hecho, Juan Piz ha tenido dos campañas y nos llaman diariamente por ahí de cinco o seis empresas para trabajar con nosotros. Y dijimos, no estamos vendiendo al personaje, lo estamos cuidando, no necesitamos hacer campañas porque lo que tenemos acá es orgánico y es real que queremos construir. Ahora, para el programa sí nos toca vender unas marcas ahora porque necesitamos poder mantenerlo. Hoy lo decidimos, como vendámosle unas marcas a un trago o algo que nos ayude para el personaje, para el catering abajo. Un vinito que nos podamos servir en esta entrevista. Total, pero de resto no hay campañas. Ha habido dos de Juan Piz. Juan Piz, cuénteme lo del proyecto de La Guajira y lo de Cartagena, porque entiendo que detrás de, Juan Piz no, Alejandro, que entiendo que detrás de ese proyecto de La Guajira, que los dos son bien ambiciosos socialmente, hay como un sueño suyo que tenía de siempre, ¿qué es? El sueño siempre con mi hermana y desde que nos unimos fue, bueno, y con qué propósito vamos a trabajar, porque estoy yo acá contigo, yo no quiero ser una manager y ya que voy y cobro, sino si vamos a estar juntos, es para construir esto del discurso y todo lo que te he hablado ahorita de hacer país y mejorarle las condiciones a otras personas. Entonces es muy chévere que a través de la comedia esto se logre sin esperar nada a cambio, cambiarle la vida a los demás. El tema que hice con Samuel, que era un niño con parálisis, el tema con Emilio también, que ya está caminando, el tema con el Chocó, que era para la reconstrucción del teatro allá, que también lo organicé, un, dos, tres, por Mocoas, han sido tantas cosas que con el teatro y con Nicolás Montero, y tenemos mucha afinidad en ese tema, es que ya decidimos hacer una función al mes que sea donada para alguna fundación, en Proalgo, entonces se nos han acercado muchísimas fundaciones, lo que pasó ahorita con Coldeportes con las niñas de hockey subacuático del Mundial, pues que yo llamé y cómo es posible que estas niñas estén vendiendo empanadas para poderse ir al Mundial, a representar a Colombia. Pero eso pasa impresionante. No, todos ya me escribieron de hockey, de fútbol americano, de Ultimate. Los del equipo de fútbol de Buenaventura, los de, no sé, sí, pasa un montón. Todos, ayer estuve con Luis Ernesto de Coldeportes y me dijo es que el problema no es de Coldeportes porque se destinan 12 mil millones de pesos al año a cada una de las federaciones, el problema es la cabeza en cada una de las federaciones también, que no pasa la plata, que no la sabe administrar, que está esperando el chequecito, que no está ayudando, entonces no es sólo eso, sino también cada cabeza en cada una de las federaciones y también del mismo estado, que no apoya, pero cuando se van allá y llegan con la medalla, ahí sí están invitadas a la casa de Nariño, ahí sí son colombianas, y me dicen el potencial que hay en Quibdó de deportistas es enorme. Enorme, de todo, de baile, de fatura, de deportista, de todo, exacto, le mete plata a tan deportista y medalla de oro. Y entonces, ¿por qué la Guajira? Ah, no, pero entonces el de Coldeportes, para cerrar ese, pues fue súper chévere, porque hice el video, lo denuncié, les dije hagamos una función ya en ocho días y les doy la plata, y ahí sí aparecieron y dijeron, nosotros les damos todo, entonces ya ayer se cerró. Ah, qué bueno. Lo de las niñas y ya viajan, y buenísimo, y me reuní con Luis Ernesto, entonces vamos a hacer un Mori Deporte para apoyar esas federaciones que no tienen mucho apoyo. Buenísimo, y acá cuando quieran, ¿no? Total, ustedes digan yo feliz. Esa, la de la Guajira y el Movistar, bueno, la Guajira es la construcción de un colegio para niños guayú. ¿En dónde? ¿En Uribia o Manaure? No, en... ¿Para Guachón o en Uribia? No, 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 en Uribia. ¿En Uribia? Sí, estuvimos ahí en una de las comunidades... En la capital guayú de la Guajira. Sí, total, durísimo, porque viajamos, y tenás, cada peaje con los niños recibiendo comida, eso es horrible. Sí, es duro. Es muy duro. Y la otra es con Cartagena. ¿Y este trabajo en Uribia lo está haciendo con quién? Eso lo hace Proyecto Guajira. Proyecto Guajira se me acercó. ¿Usted lo que hace es hacerle unas donaciones a través del... cuando hace el trabajo? Sí, se me acercaron que si era embajador y que si les ayudaba con unos post y le dije, yo no soy de ser embajador y de ser unos post y hacer videítos, ir a entregar mercados, más bien... Hagamos. Hagamos algo. Que fue lo mismo con Catalina de la Fundación en Cartagena. Catalina Escobar. Sí, ella, que es una berraca. Sí, no, Catalina es tremenda. Buenísima y se acercó... La Fundación La Juanfe. Sí, no, entonces no es Escobar. Catalina Escobar es la de la Fundación La Juanfe, que tiene el trabajo en Cartagena. De la comida. De los niños. Ah, no, 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 la Juanfe es para madres... No me confundas, no me confundas. No, 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 la Juanfe es para madres y niños, la comida ya sé quién es, sí, que tiene esto que me contaste, que recogen alimentos que no se han podido, que sobran, lo que pasa es que la palabra sobran es tan... Así guardo yo. Bueno, pero eso me parece chévere, hay que contarle a la gente, porque además está bien contarle a la gente lo que hacen y cómo lo hacen y dónde. Esto es Catalina Fundación Alimentar Colombia. Alimentar Colombia. Alimentar Colombia. Es que ni siquiera le ponemos atención a eso, como, pues vamos a ayudar. Ella me dijo, ve, mira, queremos que nos ayudes un domingo a servir unos zancochos a los niños. Le dije, mira, yo no voy a ir ahorita a servir unos zancochos si no me gusta el que uno tenga que ir a esa realidad, la foto, no sé si hagan eso, pero no lo va a hacer. Yo te ayudo a que más bien construyamos algo. Entonces viajó ayer acá a Bogotá, vino, nos mostró todo el proyecto y ya hoy cerramos todo con el Movistar. Decidimos hacer los comedores comunitarios. Le dije, ahora sí, con muchísimo gusto. Voy para la foto. Vamos. No, no, no para la foto. No digo, pero así voy. No, voy a que construyamos el comedor, no la foto y llevarme unos créditos y nada, sino de realmente construir, porque pues yo por ir a tomarme una foto y el niño y que estoy haciendo país me parece una pendeja. No, cuando digo voy para la foto, digo, ahora sí voy porque ya lo hice. Así es. ¿Quién es su jefe? ¿Quién lo manda? Ahora Matilde, ¿no? No, mi hermana y mi Matilde y María Alejandra. No, de verdad he sido muy libre en la vida, afortunadamente. ¿Cómo hizo para lograr esa libertad en un mundo en el que hay que pagar cosas, en el que usted trabajaba en un canal, tenía unos vínculos laborales? ¿Cómo es ese recorrido? Ha sido bien largo y mira que el canal, bueno, apareció hace poco a comprar precisamente de Juan Piz Live Show y la felicidad de sentir que no tengo que depender de nadie y decir muchas gracias, pero no. Fue muy gratificante porque han sido 19 años de trabajo, ha sido 19 años precisamente de ir en busca de esa felicidad que no está todo el día, que eso es una mentira porque hay mil cosas todos los días, pero saber que uno se levanta haciendo lo que le gusta, ya eso es. Tiene una hija y una familia increíble y una hermana increíble y gente que trabaja con nosotros alrededor completamente puesta y con la camiseta y siendo una familia como tal, ha sido maravilloso. Entonces, encontrar eso no es fácil y apostarle a uno y a veces levantarse y estar en la legalidad, pagar todos los impuestos, es muy duro. Decíamos, pucha, ¿cómo hace uno para hacer empresa acá? Es muy berraco. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Ya somos casi 14 personas en Riaño Producciones, ya estamos abriendo agencias de publicidad enfocadas solo en el humor. Es muy difícil sobre todo además cuando uno ve que uno es decente, que tiene sus cosas, que paga sus impuestos, que organiza y que sale por ahí uno firmando un preacuerdo con la fiscalía para pagar 400 millones de pesos cuando se robó miles. Es horrible. Eso es muy desgastable. Yo digo, trabajamos esto, nos ganamos esto y no tenemos lo que este político con esto se gana. ¿En dos años? ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo se ganan esa plata? Es que no entiendo cómo duermen. ¿Cómo duerme la gente? En Cartagena. ¿Cómo duerme? ¿Sabes que me lo pregunto un montón eso? Digo, ¿cómo duerme? Porque finalmente yo me acuesto a dormir y me levanto fresca. Total. Yo me levanto relajado, feliz. Tengo problemas en el día, pero problema de conciencia ninguno. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hace el país para permitirse esos excesos, esos derroches? Poder dañar todos los procesos, el proceso, dañar todo, levantarse y estar en busca del poder. ¿Pero usted es un tipo de izquierda? No, no soy de izquierda ni de derecha. ¿Es de qué? ¿Cuál es su filiación política? No, lo mío era, no, ¿sabes? Me gusta el discurso de tal persona. Ahorita me gustaba mucho Luis Ernesto Gómez, que se iba a lanzar a la... ¿Activista? Sí, activista, me gustaba muchísimo y, bueno, Claudia siempre me ha gustado, pero ya no tanto, que va de un lado a otro, ahora sale con otro discurso, entonces ya no sé, pero bueno, nunca por nada que tenga que ver con el Centro Democrático, lo digo abiertamente. No, con el tema que decías, pues fue muy chistoso, porque yo dije en una entrevista que no era uribista y ahí me empezaron a atacar durísimo, entonces ahora soy mamerto, soy guerrillero, soy mejor dicho lo peor y resulta que tampoco soy ni petrista, a mí no me gusta Petro ni cinco. Simplemente busco y trato de ver a alguien que no se unte las manos y que le haga un bien. Le digo, bueno, ojalá este, como que uno siempre ya buscas por el peor. Bueno, usted no ha robado tanto, entonces es muy triste. Y menos malo. Numeral Vanessa, pregúntele a Juan Piz. Alejandro, ¿usted cómo...? Me puso ahí usted. No, es que me dieron durísimo en una entrevista. ¿Por qué? Por eso. Entonces salieron y nosotros comprándole boletas y resulta que se está burlando de nosotros. ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo maneja el bullying? ¿Cómo maneja la crítica? ¿Cómo maneja la intolerancia? Me da durísimo. ¿Le da duro? Muy duro, pero no porque me ataquen a mí, sino saber que hay gente así. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, me da una tristeza que haya gente tan vacía y gente tan... Pues no es gente realmente, ¿sabes? Son personas que salen a atacar porque sí, en vez de oír, en vez de lograr dialogar. Cuando saqué la entrevista de Santrich, fue lo mismo. Gente atacándome, gente que sé que no ha puesto los muertos en esta guerra y que está muy cómoda en su posición, que tienen viajes, que como yo no ha puesto un muerto en esta guerra. Pero hay otros que sí, que eran los que me escribían realmente las víctimas. Me escribieron más de 15 víctimas agradeciendo esa entrevista porque me dijeron, se la puedo mostrar a mi hijo y mostrarle que puede haber un diálogo. Fuera detrás de lo cínico y lo descarado que fue ese personaje, de estar ahí sentado y además volarse y mentir de esa manera. Y si está mintiendo de esa manera es porque hay algo detrás también muy fuerte. ¿Sí me entiendes? Sí, pero lo uno no quita uno lo otro. No justifica, exacto, total. Pero es muy triste saber que los que no han puesto los muertos son los que más indignan, ¿no? Y todas estas familias que sí los han puesto, que les han matado a todos sus familiares que están solos en el mundo, me escriben agradeciendo y diciendo, para mí fue muy duro verla, pero me reí en un tiempo, entendí muchas cosas y gracias por mostrar que se puede dialogar. Usted es un defensor del diálogo, ¿no importa dónde venga? Sí. ¿Y ya invitó a Álvaro Uribe a Juan Pichok? Lo he invitado muchas veces, no se ha podido, me muero del susto, realmente. No sé, es un personaje que no me atrae mucho, realmente. Aquí lo tuvimos. Sí, me encantaría tenerlo también y poder dialogar. Pues hablar, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay que mostrar. Entonces el día que lo tenga lo van a insultar todos los demás, para que sepa. Claro, claro. Una vez le advierto. El insulto, pues es una vaina de este país y ya se convive con eso. La tristeza es lo que te acabo de contar. ¿Sus redes las maneja usted o se las maneja alguien? ¿Por qué tanto se entera de lo que le pasa? No, las manejo yo y, bueno, Sofi también en la oficina, tiene todas las claves de todas las cuentas y para ciertas cosas ella entra, si hay que subir un post, pero de resto yo respondo los mensajes. Le he bastante. Sí. Los mensajes. Alejandro, ¿cómo unir? ¿Qué hacer para unir el país y sacarlo de esta polarización? No. Realmente hasta que sigan... Ni la risa, pues. No. Hasta que sigan ellos burlándose de nosotros nunca va a pasar. Era lo mismo lo que hablábamos de la jugadita y a muchos les parece chistoso y polarizando de esa manera el país, pues creo que no va a pasar. He creado al personaje precisamente para abrir ese diálogo y para que sea un personaje completamente controversial y discutan los unos con los otros, pero es muy triste y eso también no solo es culpa ni de la política ni nada, sino la falta de educación del país y si no hay inversión en la educación, pues nunca vamos a poder llegar a un diálogo porque resulta que la educación está todo. Como te educan a ti es como te vuelves cuando seas grande y si no tienes educación, pues sabes que tienes que salir con tres mil pesos en el caso de estas personas en Cartagena que viven en la miseria, que es la segunda ciudad más pobre de Colombia y donde más turismo... Y la más rica al mismo tiempo. Y la más rica, donde está la refinería, donde está todo el turismo y en catorce años ha habido siete, no, en siete años ha habido catorce alcaldes, cada seis meses, se entran, roban y se van. Sí, es terrible. Es un descaro. Y él ha sido de mostrar, ¿no? Y él ha sido de mostrar. Donde se casan los gomelos como guantes. Total, y entonces van y hacen yate y ese video lo va a hacer, yate, vida deliciosa, de pronto mostrar la realidad de lo que está pasando. Pero usted lo ha visto en yates y esas cosas. Claro, y me encanta y eso no tiene nada que... Alejandro. Sí, no, y uno pasa rico y no tiene por qué sentirse culpable, pero si uno puede ayudar está muy bien, ¿me entiendes? Todo tiene que ser como un equilibrio. Entonces, lancé cuatro programas que les va a gustar. Entonces, está el One Piece Live Show, está el boletín del gomelo que le hace entrevistas a los políticos, otro que se llama One Piece Experience, que va a salir en quince días, que son los negocios de One Piece y es para denunciar todo lo que está pasando. Entonces, es el fracking, la tala de árboles, todo, y él viaja a mostrar los negocios del papá de lo que él vive. Ese es el componente periodístico. Exacto. Ese es el One Piece Experience y está JP Heroes, que me lo inventé la semana pasada, que son las personas, todos estos héroes de Colombia que no les dan visibilidad y que construyen país todo el tiempo. Que hay un montón. Entonces, hay un montón. Los de la robótica que van y ganan en el mundial, estas niñas de lo de hockey. Los que nos hacen quedar bien. Los que nos hacen quedar muy bien. Los profesores geniales. Los de física, los profesores, todos. Entonces, son los JP Heroes y es darle visibilidad a estas personas también. El Transformer que hay ahí, que nos parece lo máximo. El de los semáforos. De ese, ahí, ese es una nota. Es una nota personal. Entonces, mostrar ese tipo de héroes desde Juampis, que va a ser un poco pesado, porque además salen las fotos atrás que vamos a diseñar donde están sus héroes, que es Trump, Hitler, o sea. Ay, no, horrible. Sí, es horrible. Bueno, pueden meter al primer ministro británico, ahí a Bolsonaro. Todo, a Bolsonaro va a estar ahí. ¿Cómo se va reinventando? Ahora que lo escucho con estos proyectos, pues me parece interesantísimo, porque uno pensaría que los personajes llegan a un momento en que terminan, pues, siendo muy cotidianos. ¿Usted cómo lo va reinventando, Juampis? Yo creo que con este tipo de cosas, en no agotar los recursos, en buscar un estilo en cada uno de los programas que vaya sacando, en que estén muy bien marcados, en... Yo creo que la pasión también influye muchísimo en eso, en todo el amor que se le mete a cada cosa. Eso ayuda a que... ¿Y usted es un tipo de buen humor? Sí. O es todo el día. O es en la vida real, malgeniado, ¿no? Lo pueden decir acá, nunca en la vida. ¿Es fresco, no? Nunca en la vida estoy bravo. Muy pocas cosas me han puesto bravo. Me la disfruto desde que me levanto. No. La tradición, de pronto, como, más que todo en temas de amistad o gente a la que tú le das como... Sí, le sueltas muchas cosas y le das la confianza y de pronto, chao, eso me... Pero de una, o sea, dejo de hablar. Ha pasado con uno que estaba ahí, trabajaba ahí y muere para mí. No, no, que trabajaban con nosotros, o gente así donde yo soy muy fresco, los entro a mi vida, a mi casa, estoy con ellos para arriba y para abajo, se vuelven como parte de mi familia, de pronto hacen unas pendejadas que uno, bueno, chao, y cerrado. La mala vibra a soltarla. Exacto. Lo que no sirva, chao. El otro día seguía molestando la oficina con ellos, yo, ay, ya, suéltelo, déjenlo ir. Sí, ya, sí, lo que no sirve, chao. Exacto, entonces no le pongo peros a la vida, me la disfruto, y bueno, vivo de lo que me gusta. Pues Alejandro, nos encanta tenerlo aquí. No, oye, esto fue una delicia. De estar nervioso y todo, ahora, de qué va a hablar. Pero qué delicia, entrevista, muchas gracias, el tinto muy bueno. No me la alba en esa pregunta de la Juampis, es de Greca. Es de Greca, no, es el mejor. De Greca, sí es el mejor. Bienvenido siempre, y entonces, 8 de septiembre, Movistar. Te aviso, apenas salga la venta. Para que le contemos a la gente, me parece bien. Total, porque hay que meter 12,400 personas. Sí, está bien. 22 comediantes. Y por ahora seguimos en Juanpis Show. En Juanpis, no volví a hacer show yo. Ya nadie me contrata. Pues hoy lo hizo, aquí. Sí, eso. No, pero el otro día mi hermana me dijo, ¿quieren un show tuyo? Yo, ay, no, estoy feliz con Juanpis ahorita, quiero armar otro show después mío, entonces démosle el espacio a Juanpis, trabajemos con Juanpis, y nunca había hecho personaje. Pero además es todo chistoso, porque lo de Juanpis es como, no, pero ¿a quién quieres? ¿A Juanpis o a Alejandro? No, pues no sé, a los dos, o sea, no se puede. No, no, lo tomamos todo si fuera. O sea, se lo tomó súper en serio. Sí, 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 y es la antítesis de lo mío. Y usted, vestido de Juanpis, no habla como Alejandro Niabate. No, sí, hay veces cuando estoy con ellos, pero si entro en personaje, es increíble cómo me pongo esa ropa, y me siento, y trato mal, y es maravilloso, me siento hijo de puta por un momento, y digo, oiga, abrase acá, esclavos a mi hermano, usted, ¿qué es? Lo a esta, ¿qué le pasa? O sea, de una. Sí, es una nota tener eso y saber que tú eres eso. Claro. Porque en mi casa, todos, y peleo mucho contra la gente así, la gente clasista sobre todo, en mi casa, y Anita, que trabaja con nosotros, come en la misma mesa, todos iban a pintar, y los obreros, y qué hay que hacer, tal cosa, comen, y les hago el almuerzo, y así debe ser. Y eso me lo enseñó mi papá toda la vida. Además, si uno está criando hijos, tiene que hacerlo, ¿no? Además, mi hija no llora con nadie, el otro día almorcé en un sitio, y me dijo, el tipo, le dije, me tiene un segundo a mi hija para ponerme los zapatos, porque estaba en el parque, me dijo, ay, pero y si llora, yo no, ella no llora con nadie, y me dice, no, es que hay gente que como no la suelta, y no se la prestan a nadie, entonces empieza a llorar, y yo, no, pues es que la mía se la lleva a todo el mundo, y es un parche, y así se ven crías. Termina siendo hasta, no te puedes ir con cualquiera. Con la producente. Sí, sí. No, ahí sí es peligroso. No, el otro día le dije a María Leaja, se puede ir con cualquiera fresco sonriendo. Sí. Sí, chavo, me voy. No, es que tengo unos amigos nuevos. Exacto. Alejandro, qué gusto tenerlo, bienvenido siempre. No, muchas gracias, Vane. Qué pena que no haya podido venir. No, a ti siempre lo esperamos, cuando quiera. La tuya sé que no te dejaron. Es muy triste. Bueno, aparte cállate, la editamos, voy a despedirme. No, pero pasa mucho en noticias. Fuimos a otra vez en Miami. ¿Cómo me voy a ir a sentar a que usted me mame gallo? Pues ni más faltaba. No, porque es chévere. Me pongo como la entrevistada esa. ¿Qué? ¿Qué? No te puedo responder eso. No, no, pero me lo va a decir. Siguiente pregunta. Total. Tampoco podría decir. Pero oigan, no, muchas gracias por la invitación, maravilloso. Lo que necesiten, información que tengan, me la pueden brindar para Juan Piz también. Yo feliz. Y ya, lo que haya que denunciar, ahí estamos. Nos toca terminar el programa, ¿no? Porque ya viene Flavia y no me voy a engañar. Ah, es de Flavia. Flavia es lo máximo. El show de Flavia no ha salido y fue brutal. ¿No ha salido? El de Flavia dosatos que lo es máximo. No, no lo hemos sacado. Uy, es tremendo. Pusimos todo tipo de vibradores, nos enseñó. Ella sí lo pone a un... No, ella. Le tengo pánico, ¿no? No, yo. Yo opté por volver a mi amiga de ella porque dije, no, pues esto sí. Y si te ha ayudado en algunos... Me ha hecho terapias. Estas amigas. Adiós. Feliz noche para todos. Esto es... Me saludo. Ay, muchas gracias. Oye, qué delicia entrevista. Me saludo. Me saludo. Me saludo. En maíz. ¡Gracias!